Ya estamos acá con Candela Bureta. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, ahora traes una propuesta para conectarnos con la naturaleza, conectarnos con nosotros mismos. Contanos un poco. Bueno, muchas gracias por invitarme. La idea hoy es convocar una actividad que va a tener lugar en Barreal. Este sábado próximo, 11 de mayo, tenemos la alegría de recibir en Unuc Pachacutec. Unuc Pachacutec es nuestro espacio, es un domo cultural en Barreal. Tenemos la alegría de recibir a Telma Meireles. Telma es una maestra de la danza y de la vida. Ella es de Salvador de Bahía y es una mujer que viene trabajando la propuesta de la danza como forma de conexión ritual con nuestro poder interior, con nuestra ancestralidad, a través de traernos los aprendizajes de la cultura yoruguá, la cultura africana, que llega a Brasil y desde ahí trae todo lo que es una propuesta de conexión desde la danza con nuestro poder interior, con las fuerzas de la naturaleza y con la posibilidad de construir una vida más linda desde la danza también. Ahí tuve posibilidad de escuchar un poquito de palabras de ella, el conectarse con los ancestros, ¿no? Este hecho de a través de la danza, este baile, pie en tierra, conectarse con los ancestros. ¡Qué experiencia, ¿no? Sí, es algo hermoso porque es de repente recordar. Es llegar a la danza no desde la técnica, sino desde la posibilidad de gozar el movimiento, de descubrir en la danza ritual una posibilidad de conectar con nuestra médica interior, con nuestros antepasados. También esto, tomando las sabidurías de lo que es la cultura africana, que es una cultura que desgraciadamente ha sido muy denostada. En nuestro país pareciera que no hay ancestralidad africana y en realidad hay un montón de ancestralidad africana que desgraciadamente sufre un montón la discriminación, así como lo sufren distintos grupos en el país, como vemos todos los días, digamos, ¿no? El insulto sigue siendo negro de... Y hoy por hoy sabemos que esa es una sabiduría que hay que valorarla, que hay que buscarla dentro nuestro y, bueno, la maestra viene también a ayudarnos un poco en ese recorrido. Contanos un poco de ella, maestra en baile, maestra de la vida, me decís. ¿Cómo sería eso? Bueno, Telma nos dice, el río está bailando. Si nosotros conectamos con ese saber, ya se nos habilita otro montón de danzas. Para mí eso es una maestra de la vida, entender que la danza no es una forma, digamos, no es llegar a hacer la forma perfecta, sino llegar a conectar con lo que nuestro cuerpo necesita y también con las danzas que están sucediendo en la naturaleza. El río danza, los árboles danzan, están siendo parte de una danza cósmica que también nos muestra cosas y la observación de la naturaleza creo que nos enseña mucho. Las danzas orillas son las danzas a los dioses de la naturaleza. Entonces es un poco... Por eso también la nombro como maestra de la vida, porque no es solamente aprender una técnica o cómo poner el brazo, sino también cómo hacer ese recorrido interior para llegar a un poder que tenemos dentro y que nos hace más felices también si podemos conectar con ellos y compartirlo. En esto también tener en cuenta toda la cantidad de hormonas que se liberan en nuestro cuerpo al momento de poder bailar, danzar, y especialmente cuando se hace de esta manera, en contacto con la naturaleza. Sí, totalmente. Bueno, estamos viviendo por ahí tiempos muy tristes, en donde todo el tiempo nos estamos enterando de noticias que son terribles y que no está mal. Digo, ayer han asesinado a una hermana lesbiana en Barracas, en Buenos Aires, por el solo hecho de ser lesbiana, y eso entristece los cuerpos. Telma nos dice, bueno, habitamos una realidad que es dura, que hay que habitarla, que hay que transformarla, y en estos espacios de danza podemos como volver a nutrirnos, volver a recordar un camino que nos conecta a esto, desde las hormonas sería lo físico, ¿no? Nos conecta con ese camino de la alegría, del poder personal, de saber que podemos y merecemos construir la vida que deseamos. Esta va a ser una experiencia no solamente de la danza, ella trae también, o no sé si son de acá, tamboreros. Sí, 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 vienen con los tambores afro, que son, bueno, vienen dos personas que trabajan hace tiempo tambores afro, también una de ellas es bahiana, es bahiano, perdón, y la idea es compartir, bueno, durante toda la jornada del sábado, durante la mañana y la tarde, clases de danza, también charlas sobre la, esto, bueno, un poco escuchar a Telma es algo que te hace bailar el alma, y a la noche, cuando se termina la danza, vamos a hacer unas comidas feishoadas, que es una comida afro-brasilera, y caipiriñas, sí, 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 sí. Sí, bueno, ahí el domo cultural Unuk Pachacutec tiene varios dormis, habitaciones, también tiene un domo, entonces, bueno, tiene una cocina común muy grande, la idea es aprovechar todo el espacio, aprovechar toda la energía de la montaña, que ahí en Barrial está tan presente, para poder disfrutarla y compartir esta cultura afro-brasilera, que vamos un poco a recordar, gracias a Telma. Bien, para poder participar, hace falta inscribirse. Sí, quedan muy poquitos lugares, así que les digo que se apuren, pueden escribir al número, puedo pasar el número, que es 264-483-4383, ese es mi número, quedan muy poquitos lugares, y la inscripción incluye la cena, todas las jornadas de danza, y la posibilidad de pernoctar en el espacio, excepto que tengan otro espacio donde dormir, pero si no, también hay habitaciones. Buenísimo. ¿Por qué Barrial y no San Juan Capital, o más cercano? Ya la vamos a traer acá a San Juan Capital, seguro, pero ¿por qué no ir a la montaña con esta excusa maravillosa? Bueno, otra invitación, me imagino ya tirando a fin de año, la podemos volver a invitar, para tenerla más cercana, y para tener la posibilidad de que más participen, más sanjuaninos. Sí, seguro. Así que esa propuesta por parte de nosotros, para... ¿La traemos al programa? Obvio que sí, obvio que sí, acá las puertas están abiertas para que ella pueda venir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por estar en la organización de eventos como este, y bueno, que le sirva a toda la gente esta conexión con la naturaleza, esta conexión con el universo en realidad, y poderse encontrar consigo mismo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, ahora nos vamos a ir al corte, y ya volvemos con más de... Vamos. La Picadita te acompaña siempre, con más de 10 variedades de picadas, hasta que disfrutes solo o acompañado. Comunicate con La Picadita SJ. Instituto de Arte y Recreación Alma Mía. Comunicate al 264-6286-224. La Picadita�ma. Comunicate al 264-6 Buzz Lightman. A la Picadita Ty olduğunu, La Impatita retourna a todos los digamos,